No sé, no puede encontrar el oso aquí. Pienso que no está aquí, voy a llamar a Andrea que no podía encontrar, está aquí. ¡Hola chicos! Estoy aquí en Plaza Cipeles y piensa que el oso no está aquí, no sé dónde podemos buscar más. Quizá los otros tienen más suerte que yo, porque aquí no. ¡Adiós!